Ok, dice la expresión cotangente, entonces sería fracción, fracción de nuevo, 1 sobre tan de x más sen de x sobre cos de x, me faltó un paréntesis, cos de x y eso me va a dar 3.7260 3.7260, que sería la opción A, 1 más tangente de x, en x tengo 17, 1.30579, cos de x para ver, 0.95 tampoco, cos de x, 1 más tan de x 1.2486 y la opción D1 sobre sen de x, 2.42 0.3, 1 más tangente de x, cos de x, cos de x Es 1 sobre tan más sen de x sobre cos de x, da 3.7260 Ok, la opción A es 1 más tangente de x, 1.3057, cos de x es 0.9563 Cos de x y 1 más tangente de x es 1.2486 y cos de x es 3.4203 Vamos a ver qué pasa ahí Ok, vamos a ver qué pasa aquí Sería cos que es cos, cos sobre sin, cos sobre sin, cos más, será un cuerpo, sobre cos. y vamos a tener cos de x más sen al cuadrado de x sobre sen de x por cos de x esa sería esa la opción correcta entonces tenemos cos de x más sen al cuadrado de x sobre sen de x por cos de x eso debería dar el resultado que nos había dado que era 3.7260 3.7260 entonces vamos a ponerle en la opción b vamos a ponerle en la opción b sería cos de x más sen al cuadrado de x sobre sen de x por cos de x opción b entonces la correcta ok 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 ok